Con este despegue, la UNAM hace historia. Esta nave va a la primera misión mexicana que visitará la luna. El proyecto Colmena se elevó hacia el espacio en la madrugada de este lunes desde Cabo Cañaveral, en Florida. La misión está compuesta por cinco microrobots de tan solo 12 centímetros de diámetro que van a recorrer y analizar la superficie de nuestro satélite natural. El módulo peregrin, donde descenderá la colmena, va a intentar el primer aterrizaje de Estados Unidos en la luna, el unizaje en medio siglo, imagínese usted. 250 jóvenes universitarios participaron en este proyecto mexicano que, como le digo, alunizará el 24 de febrero y permanecerá ahí durante 17 días. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigante, ¿no? ¿Estará de acuerdo usted conmigo para la UNAM? Vea nada más cómo lo explican. Esta misión no es simplemente el deseo de poner algo en la luna y se acabó. Tiene por objetivo que desarrollemos acá en México las capacidades de producir microrobótica para uso en ambientes espaciales, en las superficies de cuerpos que no tienen atmósfera.